Hola queridos y amables suscriptores, bienvenidos nuevamente a su canal contenido viral. Bacteria legionella reaparece en hospital de Estados Unidos. Autoridades de salud en Estados Unidos anunciaron la reaparición de la bacteria que provoca la enfermedad del legionario e incluso otra enfermedad menos grave llamada fiebre de Pontiac, de acuerdo con los CDC. La bacteria fue detectada como parte de su detección de rutina para detectar la bacteria legionella que provoca la enfermedad del legionario. Dicha revisión se detonó por problemas detectados en abril de 2021 en el hospital Mildred Mitchell Bateman. El Departamento de Salud y Recursos Humanos de West Virginia de HHR ha detectado una recurrencia de la bacteria legionella, se lee en el comunicado. La bacteria legionella se encuentra naturalmente en ambientes de agua dulce, como lagos y arroyos, apuntan los CDC. Los resultados de la detección muestran la presencia de legionella en la sala de descanso del sótano de MMBH y dentro de la oficina del CO. De acuerdo con el comunicado, las bacterias pueden convertirse en un problema de salud cuando crecen y se diseminan en sistemas de agua. En abril de 2021, el hospital reemplazó todos los grifos y el calentador de agua e instaló una bomba de recirculación. Todas las fuentes de agua se analizaron periódicamente desde abril. Hemos llegado al final, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!